¡SALUDOS! Bueno empecemos. Esta semana salió a la luz un artículo del medio Bloomberg, el cual habló con empleados de la compañía donde mencionan el trato laboral que hay dentro de la empresa, el cual desató una polémica muy grande dejando a la compañía nipono muy mal parada. Ya que el artículo menciona que desde abril, la filial Banda y Namco, ha trasladado a unos 200 de sus aproximadamente 1300 empleados a unas salas conocidas como Oirás y Bella, o salas de expulsión, donde los trabajadores en esa sala no hacen nada, y es el motivo para que muchos de esos trabajadores están bajo presión laboral, presionándolos para que se vayan voluntariamente, o busquen otro trabajo. Estos mismos trabajadores mencionaron que la compañía decidió cancelar o pausar el desarrollo de varios juegos, incluidos algunos que presentan personajes de los animes Naruto y One Piece, así como un proyecto encargado por Nintendo. Banda y Namco, se puso en contacto con el medio Bloomberg, donde un representante de la compañía comentó esto de forma oficial con el medio Bloomberg. Nuestras decisiones de interrumpir los juegos se basan en evaluaciones completas de la situación. Algunos empleados pueden necesitar esperar una cierta cantidad de tiempo antes de que se les asigne su próximo proyecto, pero seguimos adelante con las asignaciones a medida que surgen nuevos proyectos. No hay organización como una bella de Oirás y en los estudios Banda y Namco diseñada para presionar a la gente a irse voluntariamente. Bueno hora de analizar todo esto. Sobre las condiciones de trabajo, no se como estará el tema de si allí en Japón hay sindicatos laborales para luchar por los trabajadores y sus derechos, ya que de momento la compañía niega todo eso de los trabajadores y las salas Oirás y Beya. Ahora viene lo que todo el mundo habló esta semana, las cancelaciones de juegos de One Piece y Naruto. Muchos nos echamos las manos a la cabeza cuando vimos de que habían cancelado o congelados proyectos de One Piece y Naruto que estaban en desarrollo. Si los juegos no se veían bien, mejor es cancelarlos a que salgan en pésimas condiciones como el Jujutsu Kaisen. Curset Clash o el Connections. Esto es algo que yo llevo pensando desde que se anunció el Dragon Ball Sparking Zero, viendo como se ve el Sparking Zero desde que se vio en los The Game Awards del año pasado su primer trailer en demostración jugable, por la gran calidad que tenía, si los próximos juegos de lucha de animes y mangas importantes, tendrán el mismo aspecto que Sparking Zero. Ya que Sparking Zero, en las primeras 24 horas ha vendido 3 millones de copias, superando a Street Fighter 6, Tekken 8 y más juegos de peleas en sus primeras horas de lanzamiento, y esperemos que este éxito sea un gran comienzo para Bandai Namco, para que les dé más tiempo de poción a sus títulos en desarrollo. Hace ya 3 años salió un rumor de que Spiketune Soft estaba desarrollando un juego de lucha de One Piece, el cual sería como un Dragon Ball Xenoverse. Pero ya no se supo nada más sobre esto, ya que la persona que lo publicó mencionó que toda esta información venía de un asociado de Bandai Namco, que filtro los DLC del Naruto Storm 4. Espero que como fan de One Piece, nos den algún día un gran juego de lucha Bandai Namco. Bueno, eso es todo por el momento, dejadme en los comentarios que os ha parecido todo esto, saludos y hasta la próxima.